Esta hinchada es local en todas partes, nunca voy a abandonarte si yo juré serte fiel Solo sé que vivo loco enamorado, no me importa donde juegues yo estaré Porque Alianza eres toda mi alegría, yo sin ti no sé qué haría, eres mi razón de ser Buenas con todos, yo soy el referente una vez más y vamos de arranque con las noticias del Club Alianza Lima Esta Copa Libertadores está siendo literalmente una pesadilla para la organización por parte del Club Alianza Lima Ya a las bajas, confirmadas en su momento de Sandy Dorador en la final A raíz de un partido que se aplazó en demasía debido a una pésima organización para la final por parte de la Federación Peruana Hay que agregar ahora la noticia de Neidy Romero Según el periodista Gerson Cuba, la panita Neidy Romero ya culminó sus trámites migratorios Y arribará mañana recién a la ciudad de Quito Neidy y la panita Romero estarán disponibles recién para el segundo y tercer partido de Alianza Lima Por el Grupo D de la Comebol Libertadores Repito, recién para el segundo y tercer partido de Alianza Lima Por la Comebol Libertadores Grupo D